Mira, Ryan, quiero que me escuches bien, ¿de acuerdo? No volveremos a estar juntos. ¿Lo dices por hoy? Porque puedo esperar, tengo tiempo. A ti todo te parece una gran broma, ¿no es así? No, no es así, no es así. Sí, ¿ves? Esa es la razón exacta por la que terminé contigo en primer lugar. Eres una persona irresponsable, egocéntrica, completamente infantil, y yo tengo que seguir... A ver, a ver, a ver, a ver, solía ser de esa manera, solía ser todo eso. Pero he cambiado. Es en serio, Chloe, cuando me dejaste medité sobre mi vida y... he cambiado. Sí, cómo no. Es verdad, vine aquí de... de voluntario. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Para esto de... salven a la bahía? Con cuidado. ¿Salven a la bahía? Sí, es lo que dije. ¡Es mentira! Chloe, dame algo. Dame algo para hacer, te lo probaré. De acuerdo. Ten, reparte estos volantes antes del concierto de esta noche. ¿Correcto? Chloe, que vaya por las playeras. Sí, hay cuatro cajas de playeras que deben recogerse en la empresa. Lo haré. No hay problema. De acuerdo. Correcto. Gracias. No hay por qué darlas.